¿Qué ocurriría en una pareja si él, gran aficionado al fútbol, quisiera acudir a toda costa a ver un partido y ella hiciera lo imposible para evitarlo? Una alocada disputa que pone al límite los valores conyugales y convierte el matrimonio en balón de juego. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com